Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a realizar este trabajo. La idea es partir de diferentes archivos. Para eso vamos a comenzar con este archivo de notebook. Después vamos a buscar alguna foto de alguna serpiente, como por ejemplo en este caso. Y la idea es llegar a este trabajo terminado. Bueno, comenzamos. Para empezar vamos a abrir un archivo nuevo. Este archivo vamos a abrirlo en centímetros, por ejemplo, 15 por 10 de alto por 300 píxeles por pulgada de color blanco. Bien, vamos a ir al archivo notebook y este archivo lo vamos a seleccionar con la herramienta pluma. ¿Cómo lo hacemos con la herramienta pluma? Yo me acerco un poco, tomo la herramienta pluma y me tengo que fijar que acá arriba en opciones esté puesto en trazado para que no me genere ningún tipo de capa. Voy a hacer un clic simplemente en cada lugar donde haya un tramo recto y donde hay una curva voy a ir al medio y voy a hacer un pequeño rato. Cuando termino la curva hago un clic nuevamente. Entonces voy a ir seleccionando, perdón, voy a ir haciendo en principio mi trazado. Voy a presionar la tecla Alt, espacio para desplazarme hasta acá. Bien, hasta acá, otra recta, acá, una pequeña curva, clic acá, clic acá al final, acá un pequeño rastre, clic, clic, una pequeña curva acá, hasta acá, bajo un poquito, clic hasta acá. Acá hago un pequeño rastre, clic acá cuando termino, clic acá al final del tramo recto, curva acá y clic acá para cerrar. Cuando termino la selección, botón derecho, hacer selección, le pongo OK y acá ya tengo la selección. Ahora copio, control C o edición copiar y voy a ir a mi lienzo en blanco y lo voy a pegar. Si sale chico, tomo la herramienta mover y con la opción de seleccionar capa y mostrar controles de transferencia, con la tecla Shift presionada a grado de manera proporcional. Fíjense, en las capas tengo el fondo y la capa 1. Voy a ir a buscar mi serpiente. A ver, esta serpiente la voy a seleccionar con la herramienta Marco Rectangular. Hago una selección de esta manera, copio, vengo aquí y pego. Bueno, acá está la serpiente. Ahora lo que hago simplemente es transformar esto. Voy a ir a edición, transformar, distorsionar. Y voy a hacer coincidir cada uno de los vértices de mi selección, en este caso los del otro lado, con la pantalla. Y los de este lado voy a tomar como referencia el borde inferior de la pantalla. Lo voy a ubicar acá y el del otro lado lo mismo. Lo que me importa es que quede un pedazo de serpiente por afuera de la pantalla. Entonces, esto lo puedo estirar un poco más. Lo que importa es que no se vea la pantalla del lado de atrás. ¿Sí? Acá digamos que no se vea ningún pedacito de pantalla. Entonces, voy a presionar Enter cuando termino mi transformación. Y ahora voy a duplicar con Control-J la imagen. Bien, fíjense, entonces tengo dos serpientes acá, la notebook y el fondo. Voy a quitarle la visualización a las dos serpientes y con la herramienta Lazo Poligonal voy a hacer un clic para hacer una selección de la pantalla. Hago un clic en cada punto. Lazo poligonal y cierro la trayectoria. Bueno, acá fíjense, está hecha la selección. Bueno, voy a activar la visualización y voy a seleccionar la capa superior a la notebook. Y lo que me interesa ahora es borrar todo lo que sobra acá. Entonces voy a tener que invertir. Selecciono invertir y presionando la tecla Suprimir borro lo que sobre de la imagen. Para generar ese efecto de que la serpiente está saliendo de la pantalla, simplemente lo que hacemos ahora es, bueno, saco acá la selección. Es, en la capa superior, incorporo una máscara. Y, fíjense, acá abajo, ven, ahí termina. Incorporo una máscara y ahora voy a hacer una pequeña selección con la herramienta que quiera. Mira, lo voy a hacer de nuevo con la pluma para seguir, para que mis alumnos sigan practicando las selecciones con esta herramienta. La idea es simplemente hacer en las curvas, como estas son curvas, todo con arrastre. Si, si me llegara a equivocar, si hiciera un clic acá afuera, bueno, miren, hago un clic en el siguiente punto y me posiciono sobre el anterior. Fíjense que ahí aparece el menos de la pluma. Haciendo un clic ahí, se va. Bueno, después sigo con la selección. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bien, voy haciendo toda la selección de la serpiente. Acá, hasta acá. Y ahí termina mi selección. Convierto ahora esto, esta pluma, en realidad era un trazado antes, ahora lo convierto en selección. Fíjense, e invierto para poder borrar ahora en la máscara con un pincel de color negro, de tamaño grande. Fíjense que lo que estoy haciendo ahora es borrando, pero como tengo la selección ahí, no voy a borrar nada de más. Entonces, la idea es generar esto hasta ahí. Bueno, ahora deseleccionamos. Fíjense, acá tenemos el efecto de la salida en la pantalla. Si nosotros quisiéramos, bueno, podríamos generar ahora una sombra de esto para darle un poco más de realismo. A la parte inferior, yo puedo poner una sombra por aquí, por debajo de la notebook. Sí, voy a incorporar una capa transparente, por eso seleccioné el fondo. La capa queda en este lugar, más suavizado. Sí, entonces voy a borrar esto acá. Si me parece que está muy deforme, bueno, puedo ir al filtro y aplicar el desenfoque gaussiano. Bueno, sí, esto lo regulan, más, menos, esto lo eligen. Si les parece que todavía está muy fuerte o lo quieren mover también, bueno, esto se puede mover. Si quisiera ahora generar la sombra de la cabeza de la serpiente, bueno, puedo, esta capa que está acá, miren este truco, lo que voy a hacer es incorporar una capa arriba y después con una capa transparente, ¿sí? Por eso seleccioné esta antes y después con control E combino hacia abajo. Ahora lo que hago, fíjense, yo tengo acá la serpiente, la voy a duplicar con control J. Y ahora esta misma, ya tengo dos cabezas de serpiente por ahí, esta misma la voy a ubicar aquí abajo reflejada, ¿sí? La voy a, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos, vamos, menos, menos pixeles, ahí. Bueno, más o menos ahí. Lo que sobra lo podemos enmascarar, no nos vamos a hacer problema por eso. Sí, esto lo ponemos debajo de la cabeza de la serpiente. Si les parece que está muy fuerte, lo podemos volver a desenfocar. Podemos seleccionar la miniatura de la capa y volver a aplicar varios desenfocos. Si sigue estando muy fuerte, le podemos bajar la opacidad. Entonces la idea acá es generar con mayor realismo, por eso le hicimos la sombra, la proyección de la imagen de la serpiente que sale de la pantalla. Pueden bajar alguna otra imagen de internet, utilizar otro tipo de animales, ¿sí? Y generar efectos de este tipo. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente tutorial.